Y este programa se va a llenar de belleza porque están aquí tres hermosas actrices Margarita Muñoz, Oca Giner y Aroa Jiménez Tres talentosas y hermosas actrices Qué bárbaro, hasta mi corazón empezó a hacer la tira toda Qué gusto verte de nuevo, amiga Ya, venía tiempito sin venir, ¿no? Oye, nuevo look, cabello cortito Te vine a hacer la competencia Oye, pero, ¿cómo está tu marido? Michelle Brown, un gran actor La vez pasada veniste con él Como, como, qué raro verte, verte sin él Siempre estamos juntos Siempre, siempre estamos juntos Pero, pues, alguien tiene que trabajar No, pero, ¿para ti la chamba es chamba o es diversión? ¿Cómo tomas tú tu trabajo? Últimamente me la estoy tomando más ligero y me la estoy Porque es que antes era como que la actuación y te estresan Pero, pues, se supone que uno hace lo que hace porque le gusta para pasarla bueno Y ya últimamente me la estoy gozando mucho ¿Cuál es el éxito para, para, digo, tu marido, un excelente actor, galán ¿Cuál es el éxito para no sentir celos mutuamente? Porque tú también eres una mujer guapísima ¿Cómo se entienden ustedes? ¿Cómo le hacen? Pues, mira, es rarísimo Yo, es la primera Es mi primer novio actor Y es raro Es raro porque es como La ve como me ve a mí Y le dice todo como me lo dice a mí Y me confundo Me confundo, ya no sé qué está pasando ¿Ves, Platanito? Por eso yo no tengo novio No, no tienes Ay, qué fresa eres ¿Para no confundirte o por qué? Sí, para no tenerla que ver besándose con otro en la tele, imagínate Bueno Consigue que uno no sea actor y ya Exacto Es que solo me muevo con puros actores Ahí está el Tinder El Tinder es X, 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 X Es todo el rato así, güey No sé, no, como que no, ¿eh? Sí, no Ahí no buscan un noviazgo No, porque ahí Cálmate, si tú sí tienes novio Desde hace seis años Oye, qué gusto verte nuevamente también aquí en Chocoplatanito Igual, igual, gracias No, tampoco Bueno, una cosa se está peleando con la otra Claro Soltea, pero nunca sola O sea, a ver Sí, sí, de repente tienes tus escapaditas Hombre, hay intentos Platanito Lo que pasa es que no, ya no firmamos contrato O sea, sí Amigobio Amigobio Muy bien por ti, chica Claro, así, mira, por eso estoy joven No, oye, es que es buena idea O sea, darla Pruebas, o sea, es la degustación, ¿no? Pruebas, si no te gusta Obvio, es como cuando uno se va a casar, ¿no? Tiene que ver el menú En este restaurante, en el otro Ya luego elige Entonces, pues así estoy Ay, chachaca selección Ya son años de probar Pues díganme, ¿en qué restaurante van ustedes? Porque yo me conseguí una améndiga albóndiga Oye, oye, ¿a ti te gusta que te sorprenda tu novio? Ay, sí, me encanta, me encanta, me encanta Yo creo que por eso hemos durado tanto tiempo juntos, ¿no? Porque siempre La pasé en sorpresita, en sorpresita Más que ahora depende de qué sorpresa Que no me voy a salir con una sorpresita No, pues sí, no, hombre Seguro sí ya tiene alguna sorpresita No, 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 por favor, no Tú, por ejemplo, ¿tú serías capaz de espiar a tu marido? Ay, no Mejor no enterarse de cosas ¿Verdad que sí? A veces se me mordó Que mientras no me enteré no pasa nada Ojos que no ven Ojos que no ven Oye, tú hace poquito entrenaste para hacerte y bolera ¿Cómo la ves? ¿Cómo fue esa capacitación? O sea, ¿cómo se entrena para hacer y te y bolera? Con un tubo ¿Viste? O sea, ¿realmente tomaste clases de tubo y todo? Sí, sí, sí Tuve una coach buenísima Que en seis clases pudimos hacer una coreografía Y ya, o sea, de aquí para adelante Tengo trabajo para el resto de la vida Dicen que es una... Para el resto de la vida Dicen que se gana bien como te y bolera Sí, pues el dinero no va a faltar nunca en la casita ¿Y tu marido qué? Feliz de la vida, ¿no? Feliz, ya Ya, pues de repente llego a la casa Y hay un tubo ahí en la mitad Y yo, ¿qué onda? No, no, no Se volvió bombero Pero... De bombero El tubo de bombero Pero a ver, ¿le cobras a tu marido ahora? Claro O sea, es como un voce redondo Obvio Como, ¿por qué o qué? Yo trabajé para eso De lo que nos venimos a entrar aquí en Oches con Platanito A ver, ¿qué diría tu novio si un día llegaras de la chamba de... No sé, de una novela vestida de table Yo creo que le gustaría O sea, diría como No vas a salir así a la calle Pero ven pa' acá Pero ven pa' acá, mamachita Amigos, ya lo saben Si les gustó este video Denle like Y suscríbanse Compártanlo también Oigan, si les gustó, qué bueno Y si no Pues se los va a cargar el payaso ¡Ay, güey! ¡Ay! 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 ¡Ay!